Empezamos de nuevo, truco de magia en viñales. Hola. Hola. Explícame el truco de magia. Te pones una flor, te pones el dedo. Una flor en la mano, un momentito que lo grabe. Así. Te pones el dedo, muy bien. ¡Ay! Te pico. Y un hueco. A ver, no lo muevas. Uy, qué ingenioso. A ver cómo te quedó la tuya. Felicidades, enhorabuena. ¿Cómo hacen los magos? ¿Cómo hacen cuando terminan los magos? Ya pegamos un truco de magia. A pegamos un truco de magia. Téralo, aquí tú estás haciendo raro.